Hola chicos, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Sebastián. El día de hoy prácticamente damos inicio a lo que en la semana pasada o hace un vídeo anterior estábamos anunciando, ¿cierto? La semana pasada dijimos, explicamos las historias literarias, las cuatro historias literarias, ¿cierto? La europea, la española, la hispanoamericana y la peruana, ¿cierto? Muy bien, el día de hoy vamos a comenzar con la europea, ¿ya? Bueno, ¿y cuál es la primera corriente literaria de la literatura europea? Ah, tal vez ustedes vean allí, tal vez se vea, ¿no? Tal vez no se vea, ¿no? Dice la odisea, la odisea, ¿y la odisea qué corriente literaria pertenece? ¿a qué escuela literaria pertenece? Ah, el día de hoy vamos a ver precisamente eso, ¿ya? Vamos a explicarle cuál es la corriente literaria que enmarca a la odisea, ¿no? La cual se considera, por supuesto, como la primera escuela literaria europea, ¿ya? Bueno, si no se ve, no se preocupen, vamos a prácticamente tomarle una foto, esta foto se la voy a compartir en el WhatsApp, o en todo caso, a los que deseen, ¿no? Me pueden escribir un comentario en el videito, ¿no? Y yo se las paso completamente las dos pizarras, ¿no? Porque son dos pizarras en realidad, esta es una, ¿no? Bueno, también les voy a ir presentando algunas diapositivas, ¿no? Unas imágenes para que más o menos tengan una idea de esta corriente, ¿no? Recordemos que esta obra es la que viene más en San Marcos, es la que se toma en el cielo de San Marcos, por ende hay que conocer también su contexto, ¿ya? No es la Iliad, es esta obra, ¿ya? Bueno, sin más, sin más en el preámbulo, vamos a dar inicio a esta exposición. Esperemos un poquito. Bien, como te decía, vamos a exponer de manera sistemática, ¿ya? Estas pizarras, ¿no? Primero, les recomiendo ante todo, chicos, copiar esta pizarra, por favor, esta primera pizarra, las dos pizarras que prácticamente están, para que luego me escuchen y tengan una mayor claridad, ¿ya? Ojo, por favor, les recomiendo que lo copien, porque si me van a escuchar nada más, no van a poderlo, digamos, a retener esta información, ¿ya? En ese sentido, los voy a esperar, ¿ya? Copien la pizarra, copien esas dos pizarras. Les voy a mostrar también diapositivas, como les dije, ¿no? Acá están algunas, y vamos a hacer referencia también a algunos mitos, que prácticamente se ameritan, ¿no? Amerita este tema, ¿no? Recordemos que esta literatura es básicamente mitológica, ¿no? Entonces, les recomiendo, por ende, copiar la pizarra, ¿ya? Bien, entonces, vamos a imaginar que ya copiaron la pizarra, y entonces vamos a solamente enseñarnos a la explicación de dicha pizarra, ¿ya? Bien, como les dije, como les dije en la introducción, ¿no? Esta literatura es la que da el inicio, prácticamente, ¿no? A la corriente literaria europea. Es una de las primeras corrientes literarias que nace en Europa, ¿ya? Y, ¿cuál es? Es el clasicismo. Yo he enumerado ahí, he puesto clasicismo 1, por una razón muy simple, ¿no? Lo que pasa es que el clasicismo 1, digamos, se expone específicamente a la Gileada y la Odisea, ¿no? En cambio, el clasicismo 2, básicamente, vemos el desarrollo de la tragedia, ¿no? De Edipo Rey, ¿ya? Del teatro, en todo caso, ¿no? En ese sentido, y es más, está dividido por épocas todavía, ¿no? Pues, en ese sentido, yo he puesto de esa manera, clasicismo 1 y clasicismo 2, ¿no? En el clasicismo 1, vamos a ver, como les dije en la primera parte, ¿no? La Odisea como obra fundamental, prácticamente, ¿ya? Bien, entonces, vamos a definir, ¿no? Vamos a definir el clasicismo, ¿no? Clasicismo griego, ¿no? O clasicismo 1, en todo caso. Considerada como la primera corriente literaria de Europa. Ojo, Europa u Occidente, así también se le puede llamar, ¿ya? Europa u Occidente, ¿ya? Específicamente, ¿en dónde? ¿No? En dónde, ¿de dónde, prácticamente? Porque Europa es muy grande, bueno, por supuesto, hay que especificar, ¿no? Específicamente en Grecia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué los griegos? Se preguntarán uno, ¿no? ¿Por qué los griegos? ¿Por qué no comenzar? Porque los griegos no fueron... Si hacemos un poco de historia, ¿no? Yo no soy un historiador, pero hay que saber un poco, ¿no? Si hacemos un poco de historia, los griegos no fueron primeros, pues, ¿no? Por supuesto, los griegos fueron después, posteriores, ¿no? Hubo egipcios, hubo fenicios, mesopotámicos, creo, ¿no? Más atrás, ¿no? Entonces, los griegos se consideran prácticamente posteriores, pero, ¿no? Digamos que la cultura europea, ¿no? Toma como un hito importante el surgimiento de los griegos, ¿por qué? Porque ellos prácticamente van a consolidar o a llevar a un apogeo máximo el conocimiento o la sabiduría, prácticamente. Sobre todo el conocimiento, lo saber, la cultura, prácticamente, ¿no? Entonces, por ese sentido los griegos, ¿no? Por ese sentido, y además, y además, porque esta literatura, esta cultura griega, se va a convertir, como señala ahí, ¿no? En un modelo, por favor, ¿ya? Entonces, acá van a poner en este espacio en blanquito, Grecia, por supuesto, ¿no? Y esta cuestión de modelo, ¿no? Es un modelo, un paradigma para que la imiten, ¿no? Recuerda que esta corriente va a ser bastante, bastante, la van a seguir muchos, ¿no? Los romanos, los que vienen después de ellos, los van a copiar, ¿no? Los romanos copian a los griegos, ¿no? Recordarás tú, por ejemplo, que en Roma, Zeus no se llama Zeus. Zeus, ¿cómo se llama? Zeus, ajá, muy bien, ¿no? Así es, Zeus se llama, evidentemente, Júpiter, ¿cierto? Zeus se llama Júpiter, ¿no? Y así, otros dioses, como por ejemplo, Afrodita, que se llama Venus, en Roma la llaman Venus, ¿no? Y Poseidón, Neptuno, ¿no? Prácticamente, los dioses romanos son iguales que los mismos dioses griegos, no solamente que cambian de nombre, ¿no? Y no solamente los dioses, a nivel cultural incluso, ¿no? Y no solamente los romanos van a copiar a los griegos, van a haber otras culturas más adelante que van a seguir copiando a los griegos. Por ejemplo, a ver, una pregunta, ¿no? De examen de admisión, ¿quiénes son los segundos en copiar a los griegos, no? Bueno, los segundos son los renacentistas, ¿no? El renacimiento, ¿no? Recordemos que el renacer significa volver al clasicismo, volver a los griegos, a los romanos. Entonces, los renacentistas copian a los griegos también, ya, aunque copian más a los romanos. Pero bueno, igual, ¿no? Es una imitación, ¿no? Es copia de la copia, prácticamente, ¿no? Y hay otros que siguen a los griegos, ¿no? Por ejemplo, los neoclásicos. Los neoclásicos también siguen a los griegos, ¿no? Franceses como españoles, ¿no? Entonces, el clasicismo va a ser una corriente, como dice ahí, digna de ser imitada en la posteridad, ¿no? Posteriores la imitarán, ¿no? Las corrientes literarias posteriores la imitarán, ¿ya? A esto, ¿cómo se denomina? A este, digamos, seguimiento, ¿no? Se le va a llamar lo clásico, ¿no? Los griegos, o la cultura griega, va a ser una cultura clásica. O sea, una cultura que no va a pasar de moda, que va a tener vigencia, que va a ser digna de ser imitada, prácticamente, ¿ya? Ojo, por favor, colocan ahí, a esto se denomina lo clásico, ¿ya? Lo clásico. Y no confundir clásico con clasicismo, por favor. Clasicismo es la corriente literaria. Lo clásico es aquello que no pasa de moda, lo que es vigente, ¿ya? Bien, ojo. En este ojo, yo prácticamente hago la, digamos, una especie de periodización, ¿no? De la literatura griega, ¿no? Se divide básicamente en dos periodos, etapas, yo le pongo ahí, aunque sería mejor periodos, ¿no? El periodo jónico, arcaico, que es la primera parte, ¿no? Y el otro periodo ático clásico y la etapa de crisis, ¿no? Bueno, esto se traduce como, esto se traduce como una especie de ciclo que ocurre en toda civilización, ¿no? Toda cultura pasa por estos periodos, ¿no? Ustedes saben seguramente por sus conocimientos de historia que el imperio incaico también tuvo algo así, algo así, ¿no? O mejor dicho, el reino incaico, ¿no? Ya tuvo también ese orden, ¿no? Tuvieron un momento de inicio, ¿no? Un momento de inicio, digamos, de comienzo, de fundación, ¿no? Orígenes, y después llegó un momento de apogeo, de esplendor, de gran extensión, evidentemente. Y después le llegó la decadencia, ¿cierto? Eso no solamente ocurre con los incas, ocurre también, por ejemplo, con los aztecas, ¿no? Con los mayas. Ocurren con los egipcios, con los propios romanos. O sea, toda cultura, hasta los sistemas económicos, ojo, ¿ah? Toda cultura pasa por ese proceso, ¿no? Por ese proceso prácticamente, estas tres etapas típicas, ¿no? En nuestro caso, en la literatura griega, o en la cultura griega, se traduce de estas tres maneras, ¿no? Nos interesan las dos primeras, ¿no? El jónico y el ático clásico. La decadencia no nos importa tanto. Nos interesan de todas maneras. ¿Y cuál es el, qué vamos a desarrollar el día de hoy nosotros? La primera, ¿ya? La etapa jónica o arcaica. Ahí está, ¿no? Periodo jónico o arcaico. Y el año no interesa, no es porque sea tan memorista. O sea, no te preguntas a la universidad, ¿no? Pero hay que ponerlo ahí como referencia, más o menos, ¿no? Es un momento de los orígenes, dije, el momento de formación, ¿no? Aparecen varios poetas, como Hesiodo y Homero, principalmente, que nos interesa. Y aquí vamos a encontrar las famosas epopeyas, ¿no? La Ilea de la Odisea, ¿no? Ahí hay un espacio donde se pueden escribir algo, ¿no? Una flechita. La Ilea de la Odisea. ¿Qué son la Ilea de la Odisea? Son dos epopeyas, ¿no? Las epopeyas máximas que prácticamente se desarrollen en esta parte, ¿no? Esto lo pueden comentar ustedes en su cuaderno, ¿ya? Características. No podemos olvidarnos de estas características, por favor. Esto ha sido pregunta del examen de admisión. Una de las principales características de la literatura griega es el antropocentrismo, ¿no? La idea de que el hombre tiene el centro, ¿no? Antropos es hombre, ¿no? Centrismo, centro. Entonces, el hombre, la figura del hombre, ¿no? Como imagen, digamos, es el centro de atención, ¿no? Los dioses se van a parecer a los hombres, ¿no? Van a tener los mismos defectos, ¿no? Entonces, y eso les va a dar prácticamente una idea de que el hombre puede conocer, puede saber, ¿no? Puede reflexionar, digamos, ¿no? Puede buscar la verdad, ¿no? ¿Ya? Pero, ¿qué les importaba más a los griegos? A propósito, esto viene de la segunda característica, ¿no? ¿Qué les importaba a los griegos más del hombre, ¿no? ¿Qué les interesaba más? ¿Qué cosas? Sus brazos, su pecho, sus brazos, sus piernas, ¿no? Su corazón. Acá está, ¿no? Segunda característica, culto a la razón, ¿no? O el racionalismo. Les interesaba más su cabeza, ¿no? Sus conocimientos, su sabiduría, su pensamiento, ¿no? Por eso destáquese, por ejemplo, en la odisea, la astucia de odiseo, ¿no? Y también en los filósofos, ¿no? Su bastante saber, ¿no? Su amor por la sabiduría. Entonces, en ese sentido, el culto a la razón va a ser una cuestión muy importante también en los griegos. La búsqueda, la belleza, la perfección también es parte de sus, digamos, de sus principios, ¿no? El fatalismo, la predestinación. Esto puede ser hasta en épica, en épica, ¿no? En epopeyas como, claro, en epopeyas como la eleada, la odisea, como también en el propio teatro, ¿no? ¿Cómo que fatalismo, no? El fatalismo es básicamente la idea de que tú no puedes escaparte de tu destino. El destino es inevitable, digamos, ¿no? Esto lo vemos en esta obra, por ejemplo. No sé si ustedes se acordarán de esta obra. Han escuchado de esta obra, por ejemplo. Acá les muestro esta imagen, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a presentarles. A ver, a ver. Se me está yendo, creo. Acá está, ¿no? Ahí está, ¿no? Esta imagen, ¿no? ¿Quiénes presenta esta imagen, no? Esta imagen nos vemos ahí, el famoso, la famosa cara de Medusa, ¿cierto? Es un mito la idea de Medusa, ¿no? Y acá vemos también una idea de una mujer, al parecer, está encarcelada, ¿no? Este mito se conoce como el famoso mito, el mito, no le he puesto el nombre, el mito de Perseo, ¿no? El mito de Perseo. Su madre, bueno, acá vemos que su madre, al parecer, está a las afueras, ¿no? De una torre encerrada, pero en realidad estuvo encerrada en una especie de cueva, ¿no? Carzaleta adentro, ¿no? Vamos a ver cómo la idea de la predestinación, por ejemplo, se cumple en esta obra, ¿no? Digamos que los hados le habían dicho al padre de esta mujer, ¿no? De Danae, se llamas, ¿no? Danae, le habían dicho al padre de Danae que su nieto, ¿no? Su nieto, su primer nieto, habría de matarlo a él, ¿no? Y habría de acabar con su monarquía. Entonces, ¿qué hace el padre de Danae? Encierra a su hija, prácticamente, ¿no? La encierra para que ese destino no se cumpla, por decirlo así, ¿no? La va a prohibir de toda luz, de todo contacto masculino. Pero como la vi, y va a estar encerrada, prácticamente, en una especie de cárcel, donde la luz única que va a ver va a ser un pequeño agujerito, no va a quedar prácticamente a notarse, ¿no? Entonces, dice que como esta chica era muy bella, bastante hermosa, ¿no? Por ahí andaba un dios, un dios travieso, ¿no? Seguramente ustedes deben familiarizarse con ese dios, han escuchado a ese dios, el dios más viril de todo el mundo griego, ¿no? Zeus, efectivamente. Zeus escucha, o nota, digamos, que una mujer se lamenta y se da cuenta que es Danae. Entonces, ¿qué hace Zeus? Zeus se transforma en polvo, no sé si ustedes ven acá el polvito, acá sí es más o menos exacta esta fotografía. Y este hombre prácticamente se mete en el vientre, ¿no? Como una especie de sensación subliminal dentro de la chica que recorre sus brazos, recorre su cuerpo, su rostro. Y esto le incita tanto así que ella está prácticamente en un estado muy caliente, ¿no? Hay un alivio tremendo, por decirlo así. Entonces, este polvito se entra en su cuerpo, ¿no? Se mete y sale, y esto genera una especie de estupor en la chica, no calor, y el polvo se va. Y ella, pues, obviamente ansiosa y quiere que el polvo no se vaya. Ahí se va el polvo, ¿no? Bueno, después de unos tiempos, después de unos días, ella quedó misteriosamente embarazada. Cosa extraña. ¿Cómo pudo pasar esto? Dice el pregunto, ¿no? Pero va a la única reacción, es porque no que ha sido poder divino. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que nadie de la prisión se va a dar cuenta, ni un soldado, ¿no? Y nace así su niño. A este niño le van a llamar Perseo. Luego de unos tiempos, la mamá, la nadie le cuenta algunos mitos, entre ellos el mito de la medusa, ¿no? Y bueno, ella cría a su hijo unos cinco años, hasta que finalmente se dan cuenta de este niño, ¿no? El soldado le da aviso a su padre. El padre viene sorprendido, furioso, ¿no? ¿Cómo puede ser posible? Nota que esto es prácticamente producto divino y manda a esta chica y a su criatura a que desaparezcan, a que mueran en el mar, ¿no? Más o menos acá una representación. Ahí está, ¿no? Los mete en una especie de arca, ¿no? Y los abandona a las orillas del mar, ¿no? Pero Zeus, que estaba por ahí en las nubes, pasteando nubes, se da cuenta de esta desgracia y ayuda a esta mujer y a su hijo. Y así es como arriban a prácticamente a las orillas de una isla, ¿no? Y en esta isla ella va a ser prácticamente criada, ¿no? Va a ser cuidada, ¿no? Así tanto así que su hijo va a crecer. Crece e intenta. Hay toda una historia, ¿no? Detrás de todo este mito, ¿no? Pero bueno, si recortamos este mito, vamos a darnos cuenta que Perseo, va a ser Perseo quien va a, digamos, a salvar a su madre trayendo la cabeza de Medusa. Pero no solamente mata a Medusa, no solamente salva a su madre, sino también quiere tener la actitud de retornar a su patria, ¿no? Entonces él retorna a su patria, su mamá se le advierte que no, pero bueno, él insiste y pues dice que el destino es inútil, eso no se le va a pasar y retorna a su patria con su abuelo, digamos, para hacer la paz. Y su abuelo no lo quiere, pero después de unos diálogos, finalmente esto se calma, se reconcilia, ¿no? Bueno, ¿qué sucede después? Pasa el tiempo, hacen unos juegos, juegos olímpicos, o por decirlo de alguna manera, o unos juegos ahí con lanzas, con jabalí, ya qué sé yo, ¿no? Entonces, en una de esas, a este señor le va a tocar, pues, ¿no? Tirar una especie de disco, ¿no? Una especie de disco, y este disco, pues, quieren demostrar la inmortalidad de Perseo, ¿no? Entonces Perseo lanza el disco y el disco llega prácticamente, pues, a traspasar las montañas, ¿no? Y lo que no sabía Perseo vea que detrás de estas montañas estaba, pues, este, su abuelo, ¿no? Y así es como este disco le cae en toda la cabeza al abuelo de Perseo y termina matándolo, Y sin querer, pues, el destino, el destino se cumplió, ¿no? Entonces, la idea de la predestinación, como lo dije, ¿no? La idea de la predestinación en esta parte es bastante significativa, ¿no? Es bastante significativa. Lo mismo sucede con Edipo, chicos, ¿no? También pasa con Edipo. Edipo estaba predestinado prácticamente a asesinar a su padre, Layo, y también a casarse con su madre, ¿no? Y así una serie de mitos que prácticamente demuestran que en la cultura griega la predestinación era bastante importante y era difícil escapar de este destino. El didactismo también es parte de la literatura griega y las obras pretenden enseñar sobre todo la... digamos, el teatro, creo, ¿no? Sobre todo el teatro, definitivamente. El teatro pretende inculcarte una... digamos, una enseñanza, una enseñanza, ¿no? De... de... no... de ver que es inútil escapar al destino, ¿no? ¿Ya? Y de que también, pues, no, si le pasa esto a... Vamos a verlo esto después, ¿no? Si le pasa esto a un aristócrata como es Edipo, también me lo puede pasar a alguien del pueblo, ¿no? Bien, entonces esa es la idea del didactismo también, ¿ya? El politeísmo, bueno, la idea del politeísmo su nombre lo dice, ¿no? Politeísmo, muchos dioses, en esta época van a haber varios dioses, está por ejemplo Poseidón, Ares, Ares, Atenea, etcétera, ¿no? Muchos, muchos dioses, ¿no? Bueno, el autor del día, el autor del día se llama Homero, ¿ya? Homero, ¿no? Acá lo pueden completar, llamado también Melesígenes, ¿ya? Melesígenes, ¿no? Y cuando, cuando hacemos referencia a este autor, a este señor llamado Homero, nos viene a la cabeza definitivamente la idea de la cuestión homérica, esto es muy importante también, por favor, Villarreal, San Marcos, ¿no? ¿Qué es la cuestión homérica? ¿Cómo se traduce la cuestión homérica? Trae a contación dos ideas, ¿no? La primera idea es saber si existió o no Homero, ¿no? Esa es la primera, digamos, noción que se nos trae, ¿no? Esta idea, ¿no? Y la segunda idea es saber si este señor Homero es autor o no de la audiencia, ¿qué? ¿Hay dudas de que sea autor o no de la audiencia? Sí, y de realidad también, por supuesto. ¿Y cuáles son esos criterios? Hay muchos, por ejemplo, la descripción de los carros, la descripción de los guerreros, la descripción de los muertos, por ejemplo, en la Iliada, ¿no? En la audiencia no tanto, ¿no? En la Iliada sí, ¿ya? Bien. Y ya pasando en sí a las obras de Homero, ¿no? Les recomiendo copiar esto, por favor, también, ¿ya? Pero solamente esta primera parte, nada más, ¿no? Esta primera parte donde dice la Iliada, el tema, la organización de la trama, ¿no? Y lo mismo acá, ¿no? La audiencia, el tema y la organización de la trama, ¿no? Lo que tienen en común, digamos, ¿no? Lo de acá no, porque lo de acá les voy a mostrar en una pizarra ya a este aparte, pero aparte ustedes creo que ya lo van a ver en otra exposición, ¿ya? Pero esperen, esto sí, por favor, ¿ya? Entonces, le pueden dar pausa y copiar esto, ¿no? De manera, digamos, con mucha calma, ¿no? Vamos a exponer, a ver, vamos a imaginar que lo hubieran copiado, pues no, bien, La Iliada, La Iliada es una obra que no viene en San Marcos, que sí viene en la villa, ¿ya? La Iliada tiene como base mitológica a este mito, ¿no? La guerra, la famosa guerra, ¿no? Entre los griegos y troyanos, ¿cierto? Esta es la base mitológica de La Iliada, por favor, ¿ya? Esta es la base mitológica, ¿ya? Y esta obra muestra la guerra, ¿no? De Troya entre los griegos y troyanos, prácticamente, ¿no? Ahí están, ¿no? Te contaría este mito, es muy grande también, pero bueno, no viene en San Marcos, simplemente te daré algunas referencias después, ¿no? Lo que sí tengo que exponerte definitivamente es la Odisea, ¿no? Bueno, La Iliada, La Iliada, vamos a ver algunos datos seguramente descriptivos, nada más, ¿no? ¿Cómo le conocían a La Iliada? La Iliada le conocían como a la epopeya, ojo, esto es una pregunta vía real, la epopeya de la guerra, ¿y cómo le conocían a la Odisea? La epopeya de la paz, ¿por qué de la guerra? La guerra de Troya, ¿por qué de la paz? Porque Odiseo retorna a Ítaca para instaurar la paz, prácticamente, ¿ya? ¿Qué cosas tienen en común? El género, la especie, los números de cantos, género, épico, especie, epopeya, para los dos, y número de cantos, 24, prácticamente, ¿ya? El tema de La Iliada, la cólera de Aquiles, pero por favor, hasta el paréntesis, la segunda cólera. La organización de la trama, bueno, La Iliada es lineal, es decir, hay un inicio, hay un nudo, y hay un desenlace, ¿ya? En cambio, en La Odisea, no, en La Odisea, la organización es, es circular, por favor, ¿ya? Circular. ¿Qué significa esto? Lo voy a decir cuando tenga que exponer esta obra, ¿ya? Digamos que el narrador acá es en primera persona, ¿no? En cambio, en La Iliada es el narrador omnisciente, ¿ya? El narrador es omnisciente, en cambio, en La Odisea es el narrador en primera persona, o sobresale el narrador en primera persona, porque hay narrador omnisciente, pero es más narrador en primera persona. ¿Cuál es el tema de La Odisea? El retorno de Ulises, u Odiseo, a su patria llamada Ítaca, ¿no? También puede ser el amor a la patria, etcétera, ¿ya? Bien, Bueno, La Odisea está dividida en tres, la vamos a ver en la siguiente pizarra, ¿ya? Bien, eh, ya tienen ustedes a la vista la pizarra número dos, que también ya les he pasado como fotografía, ¿no? Y que también les ruego copiar, ¿no? Discúlpeme por mis dibujos, yo sé que no dibujo tan bien, ¿no? Pero hago el intento que sea de hacer una aproximación, ¿no? Eh, ahí está la odisea, ¿no? Más o menos, les voy a decir cómo inicia esta obra y cuáles son las aventuras, pues, de este héroe, ¿no? Eh, antes de esto, les recomiendo, por favor, tener en cuenta esa nota que está allá, en el lado superior, al extremo, ¿ya? Eh, diferenciar entre qué cosa es un aedo y qué cosa es un rapsoda. Es muy importante saber eso, por favor. El aedo, o aeda, es el compositor, ¿no? Es el que se va a considerar como el autor de una, de un poema, el autor de una epopeya, a pesar de que no había escritura, pero va a ser el autor, digamos, ¿no? Y el rapsoda va a ser el responsable de transmitir dicho, dicho poema, ¿no? El, el responsable de difundirlo oralmente, de boca en boca, de pueblo en pueblo, esa obra, ¿ya? Bien, entonces, eh, eso es muy importante que hay que saber, ¿no? Homero, ¿qué fue? Homero, se dice, hay una cuestión homérica, ¿cierto? Homero, ¿qué fue? Homero, ¿fue un aedo o un rapsoda? Bueno, eh, Homero fue un rapsoda, ¿ya? Homero fue un rapsoda, hay dudas sobre su existencia, por eso podríamos, y yo, hay muchas cosas más, ¿no? Pero por eso, podríamos decir que él es el, es el, es un rapsoda prácticamente, ¿ya? Chicos, explicaría más esto, pero como el detalle es saber algunas cosas descriptivas, me voy directamente al grano de la obra, ¿ya? Bien, eh, les voy a también pasar unas imágenes también, por supuesto, de esto no se preocupen, ¿ya? Vamos a comenzar, la Odisea, mmm, bueno, la Odisea sabemos que es una historia que viene después de la Iliada, ¿no? Es posterior a la Iliada, ¿ya? Eh, hay que saber una cosa, ¿la Iliada cuánto tiempo duró? La Iliada duró, diez años, ¿ya? La guerra contra ella fueron diez años, ¿no? La Iliada te cuenta el último no menos año, ¿no? ¿ya? Perú duró diez años de guerra, ¿ya? Ahora, el retorno de Odiseo, ¿cuánto tiempo va a durar? ¿Cuánto tiempo demora que Odiseo retorne a su patria? Otros diez años más. Entonces, Odiseo, ¿cuánto tiempo va a estar fuera de casa? Van a ser veinte años jóvenes, ¿ya? Veinte años, ¿ya amigos? Veinte años en que Odiseo no va a ver a su pobre esposa, Penélope, ustedes lo ven allí, ¿cierto? Penélope, ahí está, Penélope, su esposa, veinte años sin ver a su esposa, y veinte años sin ver a su hijo Telémaco, también, ¿ya? Y sin estar en su patria, su patria, ¿cómo se llama? Y tal, ¿ya? Entonces, eh, ni bien nace el hijo de Odiseo, eh, se convoca a la guerra, Y él parte prácticamente, pero la obra no empieza ahí, la obra no empieza ahí, eso te he dado simplemente como una introducción, la obra empieza, ¿de dónde? A ver, díganme ustedes, ¿de dónde empieza la obra? Les dije que la Odisea era in media res, comenzaba de la mitad, era una narración circular, a eso me refiero con circular, ya, por favor, narración de la mitad, narración in media res, narración del medio, ya, por favor, ¿ya? ¿De dónde creen ustedes que comience la Odisea? De acá, de acá, de acá, yo sé que no se ve, pero ya ustedes seguramente han copiado, ¿cierto? La Odisea comienza de acá, chicos, la Odisea, la Odisea, comienza, de acá, voy a ponerlo con, ojo, la Odisea, la isla de Ojigia, ahí, cuando, en el Olimpo, no, se discute, digamos, sobre el destino de Odiseo, ¿no? Odiseo estaba, en una isla, ¿con quién? con una ninfa llamada, ¿cómo se llama esa ninfa? Ahí está, esa ninfa se llama Calipso, ¿ya? en esta, en esta asamblea, ¿no? de dioses, canta, odio, odio, musa, dice, ¿no? Estaba ahí el pobre Odiseo en esta isla, ¿no? En esta isla Ojigia con Calipso, una mujer, era una isla de puras mujeres, ¿no? Entonces, nuestro pobre amigo Odiseo estaba allí, con Calipso, ¿no? Ella era una diosa de 130 o 120 años, ya era muy vieja, ¿no? Pero, como era una diosa, no, digamos, mostraba esa longevidad, ¿no? Se mantenía todavía más o menos madura, por decirlo así, Y era muy hermosa también, por supuesto, ¿no? Entonces, nuestro amigo Odiseo va a estar ahí, ¿no? Va a querer intentar salir, pero no va a poderlo, van a traer y va a ser su prisionero, un prisionero bien especial, ¿no? Prisionero sexual, vamos a decirlo, ¿no? ¿Por qué? Porque Odiseo va a ser prácticamente víctima de todas sus pasiones, ¿no? De esta señora, ¿no? ¿Cuánto tiempo ha estado Odiseo aquí? Odiseo está acá, siete años, siete años Odiseo, imagínate, siete años con una mujer, viviendo con mujeres, ¿no? Dicen algunos, me acuerdo claramente, ¿no? Que Odiseo va a adelgazar bastante, sí se adelgaza mucho, ¿no? Pero bueno, eso es otra historia, ¿no? Eso es otra historia. La idea está en que la asamblea, ya en el Olimpo, señala de que Odiseo ya no tiene que estar ahí. O sea, el destino de Odiseo no es estar con Calipso, el destino de Odiseo es, ¿no? ¿Qué cosa? regresar a su patria. El destino de Odiseo es regresar a su patria, estar con su familia, estar con su esposa, Penélope, con su hijo, Telémaco, ¿ya? Entonces, esta decisión, digamos, se dirime, y luego ya se decide, bueno, vale la redundancia, Viene Hermes, le da la noticia a Calipso, Calipso no lo quiere, ¿no? No quiere saber nada de esto, pero Hermes le dice, no provoques la ira de Zeus, y bueno, Calipso tiene que resignarse y simplemente tiene que aceptar, ¿no? Entonces, manda a Odiseo, viene y le dice, ¿sabes qué? Márchate, y Odiseo va a partir prácticamente, por eso he puesto acá uno, por eso he puesto acá uno, por favor, uno, uno porque ahí comienza, entonces Odiseo se va, se va, ¿no? Calipso lo perfaña, le dice, oye, pero mire lo que te he dado, cuánto placer te he dado, quédate conmigo, le dice, ¿no? Que conmigo vas a tener toda la inmortalidad, nunca vas a envejecer, te voy a hacer inmortal, vas a prácticamente a tener todas las riquezas, pero, él rompe su corazón, ¿no? Porque le dice, prefiero envejecer con mi esposa, porque yo la amo mucho, y la extraño mucho, y quisiera hasta morir con ella, de viejos, ¿te imaginas que te digan eso? ¿no? Hay chicas vañerosas, ¿cierto? Que se creen, le llaman a las bonitas, ¿no? Ya imagínate a Calipso, una inmortal, hermosa, que le digan eso, ¿no? O sea, esa vanidad que tenía esta señorita, prácticamente se echó por los suelos, entonces, nuestro amigo Odiseo le rompe el corazón, y se va, ¿no? Porque Odiseo, Amazon, el ego, Odiseo, lo etiquetan siempre como el infiel, ¿no? como el que, digamos, claro, porque se acostó también con Calipso, ¿no? Y muchas mujeres van a ir, Pero, en realidad, Odiseo, chicas, sobre todo, Odiseo representa, no solamente la astucia, ¿no? No solamente la astucia, Odiseo también representa la fidelidad, porque Odiseo amaba a su esposa, él quería estar con su esposa, que haya tenido cositas allí con otras mujeres, es cuestión, yo creo que de las circunstancias, ¿no? O sea, nosotros los hombres no somos infieles, son las circunstancias las que nos ameritan a ser infieles, no queremos, pero, bueno, ¿ya? Bueno, sigamos, entonces, nuestro amigo Odiseo parte, y llega de la primera isla, Feacia, ¿ya? Ahí en Feacia, no va a ser fácil, ¿no? Va a haber un dios que lo va a perseguir, ¿cómo se llama ese dios enemigo Odiseo? No me debí dibujarlo, maldición, ¿no? Ese dios es el dios del tridente, ¿no? ¿Quién es? Es Poseidón, ¿cierto? Poseidón no le va a dejar, ¿no? Lo va a impedir, ¿no? Esa lancha que se había hecho, solamente va a llevar un tronco, nada más, no va, un tronco, y Poseidón le tenía bronca, bueno, ¿por qué le tiene bronca a su diablo? Es otra cuestión, no solamente le tiene bronca por haber cegado a su hijo, ¿no? Poseidón, ¿no? Le tiene bronca por otras cosas, ¿no? Te lo voy a contar rápidamente, ¿le tiene bronca por qué? Porque Poseidón ayudó Odiseo a, digamos, a meterse del caballo de Troya a Troya, ¿no? Pero él nunca lo quiso reconocer, él siempre se creyó más, él, aparte de ser astuto, también era un poco soberbio, un poco pedante, ¿no? Entonces, esa prepotencia fue la que Odiseo hizo ganarse la enemistad de Poseidón, entonces, Poseidón por eso le tenía también bronca, ¿no? Le tenía una especie de rencor, ¿no? Y aparte también por su hijo, ¿no? Entonces, nuestro amigo Odiseo, así con estas dificultades, llega finalmente a Feasia, es reconocido por una señorita llamada Nausicaa, la hija del rey Alcino, Feasia es un rey en una isla donde Alcino era su rey, Alcino lo recibe, le pregunta quién es, Odiseo no quiere identificarse, porque le dice que está maldito, ¿no? Hasta que finalmente, en una noche así de ágape, ¿no? Hace una especie de fiesta o de homenaje, ¿no? Y Odiseo está comiendo ahí cuando de pronto viene un rapsoda, ojo que es un rapsoda, ¿no? Poeta, un rapsoda comienza a cantar la caída de Troya, ¿no? Y cómo todos sus hermanos griegos habían ido a sus patrias, ¿no? Este, Menelao, a, digamos, a Gamenón, ¿no? Los Mirmidones, ¿quién más? Está, por ejemplo, a Yax, ¿no? Vuelven a sus patrias, ¿no? Todos vuelven a sus patrias, y también cómo volvió a su patria Odiseo. Sin embargo, el rapsoda dice que en realidad a Odiseo le fue mal, le fue un poco difícil, ¿no? Y lo anuncia como alguien perdido, ¿no? Entonces, eso a nuestro héroe lo conmueve, se conmueve y comienza a llorar. El rey, si no le preguntan, oye, pero ¿por qué lloras? Y el rey, bueno, Odiseo termina revelándole la identidad, su identidad. Entonces, ¿qué pasa acá? Lo que sucede acá, es que Odiseo, ¿cierto? Por favor, síganme con el librita. Acá inicia, ¿cierto? Acá se inicia, acá comienza, ¿sí o no? Acá inicia. Avanza, ¿y luego qué sucede? Luego de acá, Odiseo comienza a rememorar toda su historia, todo el pasado. Nosotros vamos a hacer la fecha así. Ahí está, ¿no? Comienza a rememorar y vuelve a contar así, así como está bien, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Ahí están los números, ¿no? Se le puede seguir los números. A eso se llama narración y media res. A eso se le llama narración circular, ¿ya? Cuenta de manera definitiva cómo cayó Troya, no lo cuenta de manera, no lo cuenta con detalles, simplemente de manera general, a lo mejor dicho, de manera general, ¿no? Le cuenta su primera aventura en la ciudad, en la isla de Loto, ¿no? Donde la gente perdía la memoria y perdía su amor a la patria. Le cuenta también al rey Alcino las aventuras con el ciclo, ¿no? Odiseo, digamos, sus hombres tienen hambre, le meten a una isla, ¿no? Y en esta isla, digamos, escuchan ovejas, ¿no? Bebe, y Odiseo le dice a su hombre, vamos, pues no, ovejas, ¿no? Llevan ahí vino y van, ¿no? Y se encuentran con una cueva y efectivamente encuentran queso, algodón, etcétera, ¿no? Comida, digamos, ¿no? Entonces, Odiseo y los hombres están ahí en las esferas de estos pastores, ¿no? Supuestamente pastores, hasta que finalmente están ebrios, variados y comienzan a tumblar la tierra, ¿no? Pum, 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 ¿no? Y se encuentran ¿con quién? Con esta figura. Se encuentran con esta figura, esa figura que está ahí, ¿no? El gordito. Ese señor se llama Polifemo, o Polifemo, ¿no? Polifemo, bueno, ahí parece que tiene dos ojos, en realidad, ¿no? Debe tener dos ojos, debe tener solamente un ojo. Polifemo era hijo de Poseidón, ¿no? Entonces, nuestro amigo Odiseo acá va a mostrar su primera habilidad, ¿no? La pregunta ¿Quién son ustedes? ¿No? Somos forasteros, mata a uno de los hombres de Odiseo, hasta que finalmente Odiseo se sacrifica, ¿no? Mátame a mí, le dice a este enorme cíclope, ¿no? Pero si me matas a mí, le dice Odiseo, ¿no? Te comerás todo lo que yo, mis conocimientos, mi magia, ¿no? Y mi magia esté en mi cabeza, le dice, ¿no? Y le dice, me comeré tu cabeza, ¿no? No, así no funciona. ¿Y quién eres tú? Le preguntan, ¿no? Y él le responde de que él se llama, ¿cómo se llama? Y ahí está la astucia, Odiseo, ¿no? Los hijos de Poseidón no son estúpidos, mi nombre es Nadie, le dice, ¿no? Nadie, bueno, nadie. le invitan algunas cosas, ¿no? Le invitan sobre todo, te voy a dar algo del efecto de mi magia, ¿no? Le invitan la bebida de los dioses. ¿Cuál es la bebida de los dioses? Bueno, tengo un poco de alcohol, ¿no? La bebida de los dioses era el vino, ¿no? Y el cíclope, como era seguramente pollo, ¿no? Comienza a tomarse el blau, 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 se toma, ¿no? Y así es como Odiseo, digamos, le gana, demuestra sus conocimientos sobre la barbarie, por decirlo así, ¿no? A este cíclope, Entonces, y sus hombres sacan sus espadas, van a querer matarlo, pero Odiseo le dice, ya, si lo matas, ¿quién va a abrir esta puerta, ¿no? Porque había una puerta con una enorme roca, ¿no? ¿Quién va a abrir esa puerta si tú lo matas, ¿no? Entonces, ¿qué hace Odiseo? Le dice, no lo hagas, vamos a hacer algo más interesante. Hace una especie de punta, ¿no? Con las ramas de un árbol y esas ramas se las van a clavar en su ojo, ¿no? De manera que esta estrategia, ¿no? Esta idea, digamos, hecha por Odiseo, sirve para que el cíclope quede ciego, ¿no? Y comience en su desesperación, digamos, a buscar, ¿no? Este, salida y abre la puerta y comienza a llamar a sus hermanos, ¿no? Hermanos, hermanos, y es todo ciego, ¿no? Vengan, y los hombres de Odiseo comienzan a escaparse, ¿no? Vengan, vengan, ayúdenme, y sus hermanos le contestan, ¿no? Le contestan, ¿qué ha pasado, Polifemo? ¿Qué ha pasado, Vengan, nadie me ha cegado, ayúdenme, por favor, ah, nadie me ha cegado, y, y, y los hombres, y sus hermanos dicen, pero, ¿está bien? Pero si nadie te ha cegado, ¿por qué te vamos a ayudar? Vengan, sonso, vengan, nadie me ha cegado, pero, ¿por qué no se venir? No hay nadie te ha cegado, entonces, Polifemo, eh, prácticamente se resigna, solamente, él, eh, ser, él, el que va a enfrentarse a esto, bueno, pero, eh, no puede, ¿no? Odiseo y sus hombres se escapan, llegan a sus barcos, y aquí Odiseo comete un gran, un gran, un grave error, ¿cuál? El grave error es de revelarle su nombre, está en su barco, y le revela su nombre, ¿sabes qué? Yo no soy nadie, yo no me llamo a nadie, yo soy Odiseo, y, y le dile a tu padre, y le comienza a increpar, ¿no? Y fue ese error, ¿por qué? Porque ahí fue donde, Odiseo, donde Polifemo le va a decir a su padre, que se vengue, y este odio que va a tener Poseidón, se va a presentar mucho más, ¿ya? Bien, de esa manera, llegamos al 6, la isla de Eolo, Eolo el dios del viento, Eolo, ayuda a Odiseo, primo de Poseidón, ayuda a Odiseo, ¿no? Y le da un viento enorme, un saco, para que prácticamente Odiseo, llegue a su patria rápidamente, eso sí le dice, cuando vas a llegar a, más o menos, a una distancia considerable, de tu patria, libera este viento, y llegarás rápidamente, ¿no? Pero Odiseo, como estaba tan cansado, tan hecho una desgracia, se duerme con el saco en sus brazos, y sus hombres se lo quitan, y liberan el aire a temprano, muy temprano, digamos, ¿no? Y este aire comienza a balancear, así el barco comienza a perderse, en todo el mar Mediterráneo, y así pierden el rumbo, y de llegar a su patria, ¿no? Llegan a Eea, ¿dónde es, qué es Eea? Eea es la isla de una hechicera, ¿cómo se llama esa hechicera? La hechicera Sirse, Sirse, ¿no? Una hechicera va a convertir a sus hombres en animales, ¿cierto? Sirse le convierte a sus hombres en animales, y prácticamente lo va a retener, ¿cuánto tiempo? Lo retiene, tres años, tres años con Sirse, tres más siete, diez años, ahí está, ¿ya? Entonces nuestro amigo se queda aquí, ¿no? La única forma de poder matar al, este, o mejor dicho, poder vencer a Sirse, era enfrentándosela, ¿no? Y Sirse quiere también, digamos, este, embrujar a Odiseo, pero no lo logra, ¿por qué? Porque Hermes le ayuda, ¿no? Le regala una especie de planta, esta planta, digamos, neutraliza el hechizo, y de esa manera nuestro amigo, eh, salva a sus hombres, ¿no? Rescata a sus hombres, ¿no? Bueno, hay una historia bien agradable en este lapso, me gustaría contártelo, pero no va a dar para más el tiempo, ¿no? Y bueno, eh, luego de esto, luego después, después de estar tres años, que en realidad para Odiseo fueron tres días, ¿no? Ella movía el tiempo como caprichosamente quería, ¿no? Él, él amenaza, ¿no? A Sirse, ¿no? La amenaza, le dice que quiere regresar a su padre, o bueno, ¿no? Entonces nuestro amigo, eh, Sirse le dice, ¿no? La única forma que tú puedas regresar a tu patria, es yendo al reino del Hades, y en el Hades te vas a encontrar como un hombre, y ese hombre te va a decir, ¿cómo debes llegar a tu patria? Pero eso sí, Odiseo, ten cuidado, ten cuidado con las sirenas, no queden cuidado con las sirenas, porque las sirenas también son, te van a embujar, ten cuidado. Entonces nuestro amigo Odiseo, sale del reino de Sirse, va al Hades, ¿no? Y en el Hades se encuentra con quién, ¿quién es el hombre con el cual se tiene encontrado Odiseo? Pregunta, puede ser, no pregunta, también Odiseo, ¿con quién tiene que encontrar a su Odiseo en el Hades? Es un ciego, sabio, sabio, aparece en el tipo rey, ¿quién? Empieza con Tiresias, claro, Tiresias, pues por supuesto, Tiresias, se encuentra con Tiresias, y Tiresias le anuncia, le dice que tiene que seguir la estrella, ¿cierto? Una estrella, no lo recuerda, la estrella de Orión, creo, tiene que seguir esa estrella de Orión, para llegar a su patria, pero eso sí, le dice, no ten cuidado en comarte, a los bueyes de Helios, no te comas a los bueyes de Helios, pero Odiseo lamentablemente se va a comer, y también le dice, no ten cuidado con el cible, el caribre, es que ya los vamos a ver, ¿no? ¿Ya? Le voy a presentar algunas imágenes para que ustedes tengan más o menos una idea de lo que es esto, ¿ya? Bien, Acá, ahí está, este Circe, a la que convierte a los hombres en animales, pero bueno, ya pasaron esa aventura, acá está la historia de las sirenas, ¿no? Después de salir del Hades, ¿no? Luego viene, bueno, vamos al Hades, una imagen del Hades antes, ¿no? Luego de esto viene esta aventura, ¿no? La aventura de Sila y Caribe, de Sila, que es un monstruo de varias cabezas, carnívoro, que se come a casi todos los hombres de Odiseo, y también los Caripides, ¿no? Caripides que es este remolino que ustedes ven allí, ¿no? Que es una especie de boca marina, que también se come a la mayoría, bueno, a todos los hombres de Odiseo, el único que queda es él nada más, ¿no? Entonces, así es como Odiseo, así es como Odiseo, luego de esta larga trayectoria, llega finalmente a Ojigia, ¿no? Y después de Ojigia pasa a Feas. Entonces, toda esta narración, vuelvo a repetir, todo esto le está contando aquí, el rey Alcino, todo esto le cuenta al rey Alcino, el rey Alcino se queda conmovido, y lo ayuda, realmente, ¿no? Ahora, va a haber una diosa a propósito, que va a ayudar a Odiseo en todo ese trayecto, ¿cómo se llama esa diosa? Y si más, lo va a apoyar en la asamblea, ¿no? En la asamblea, ella vota por él, ¿no? Se llama Atenea, por favor, acá estamos, Atenea, protectora de Odiseo, ¿ya? Bien, y así es como nuestro amigo Odiseo va a llegar a Ítaca, ¿no? Esa es la parte ya de la venganza, ¿no? De la venganza, ¿ya? La idea de la venganza, acá se encuentra con los pretendientes, se encuentra con su criado, Eumeo, y luego se encuentra con su hijo, Telémaco, que no cree que es él, pero finalmente le revela, ¿no? Soy tu padre, le dice, ¿no? Y finalmente Atenea lo va a transformar en un viejito, ¿no? En un viejito para que, para que llegue a Ítaca y vea cómo está su ciudad. Bueno, Penélope ha perdido las esperanzas de que su esposo va a venir, recordemos que Penélope también es astuta, ha construido un telar enorme en las mañanas y en las noches lo desteje, ¿no? Esa era la idea, ¿no? De dilatar el tiempo para poder esperar a su esposo, ¿no? Y si acababa este telar, pues se casaba con cualquiera, pero nunca, nunca acababa, ¿no? Hasta que finalmente, porque en la noche lo destelaba, ¿no? Hasta que finalmente uno de los pretendientes se da cuenta de esta, de esta, de este engaño y la amenaza, ¿no? Entre comillas, ¿no? Y ya finalmente ella tiene que hacer una especie de concurso para casarse, ¿no? Elegir a un marido. Bueno, ¿el concurso en qué consiste? El concurso consiste en, primero, atender el arco de oiseo, segundo, una flecha, ¿no? Hacer pasar una flecha por las doce ojivas de una, de una sacha, ¿no? 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 nuestro amigo dice, nuestros amigos pretendientes van a tener que hacer eso, ¿no? Nadie puede, nadie puede, ¿no? Todos se rinden y prácticamente nuestro anciano, que también había entrado a esta contienda, toma el arco, tiende el arco, ¿no? Y coge la flecha y los hombres se quedan pues obviamente admirados, Lo amenazan incluso, ¿no? La habían golpeado incluso, ¿no? Y pasa finalmente la flecha por las doce ojivas y ahí inmediatamente el hechizo de Atenea desaparece y él se convierte en quién? En Odiseo, ¿cierto? Él sale, ¿no? Inquepa a los hombres, los insulta y comienza prácticamente a decirle a Telemaco, desata tu ira. Telemaco estaba rabioso y Telemaco va matando uno a uno y el Odiseo también va matando uno a uno. ¡Va! ¡Va! Puras espadas, puras flechas, puras lanzas hasta que finalmente jóvenes, el aviso de que Odiseo ha regresado llega, ¿a quién? Llega a Penélope. Penélope no lo quiere creer, va a su alcoba, arriba a su alcoba, ¿no? Y prácticamente allí nuestra amiga, nuestra amiga, Penélope, ¿no? Se va a encontrar con su esposo. Este encuentro es muy importante, ha sido pregunta, examen de admisión, ojo, ha sido pregunta, examen de admisión, ¿cuál es, digamos, la estrategia de Odiseo para decirle a su esposa que es el Odiseo, ¿no? Entonces, ¿qué hace Odiseo? Odiseo le... Porque ella no quiere saber nada. Imagínate, ¿qué mujer va a querer? Primero, ¿qué mujer espera 20 años? O sea, hay que ser bastante, va a tener bastante amor, ¿no? Y segundo, ¿qué mujer va a recibir a su esposo después de 20 años? Así no va como sin nada, no sé, hay un poco de resentimiento, evidentemente, ¿no? Entonces, ella no quiere saber nada, no digas nada, no digas nada, no, no quiero saber nada, tú no eres Odiseo, tú no eres Odiseo, hasta que finalmente, Odiseo le dice, ¿no? Le revela cómo construyeron su lecho nupcial, o sea, la cama, ¿no? Yo creo que la cama es un lugar bastante memorable, ¿no? Para las parejas, por supuesto, ¿no? Y ya pues, ¿no? Y su esposo le cuenta cómo lo construyeron, en qué lugar lo construyeron, al lado de dónde lo construyeron, y ella prácticamente, después de sentir eso, se conmueve, y voltea, ¿no? Y ahí estaba su esposo, ya un poco gastado, por supuesto, ellas también, no tan gastado, ¿no? Y se le tira encima, ¿no? Bueno, no sabemos qué es lo que pasa ahí, pero la obra termina en esa parte, ¿no, chicos? Termina prácticamente con, esta es una estrategia, ¿no? El de contarle cómo se construyó su lecho nupcial, prácticamente, ¿no? Y así es, y así, después de la anarquía, prácticamente llega la paz, ¿no? Por eso, poema de la paz, ¿no? Odiseo, reimplanta la paz en su patria ítaca, ¿no? Por favor, la obra se divide en tres, la que le maquilla, las aventuras, la vengada. La que le maquilla es breve, nada más, como Telemacobá, donde los demás hombres griegos, donde los demás hombres, para ver cómo está su padre, las aventuras, que es el grueso de la historia, prácticamente, y la venganza, lo último que les cuente, bueno, espero que les haya servido esto, por favor, esta clase, sin más, me despido de todos ustedes, gracias, chau. Chau.